Muy buenas noches, Carlos Nicolai de la Cinta. Saluda, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Carlos, ¿todo tranquilo? Bien, bien, no, un placer. Sí, todo tranquilo, por suerte. ¿Con frío? ¿Te dio frío? Un poco. Bueno, Carlos, te agradezco por este momento. Bueno, qué golazo, ¿no? El otro día. Sí, sí. Más que nada por el pase del Pepe. Yo solamente apunté al arco. ¿Qué le dijiste al Pepe después? ¿Te dijo algo? ¿Vos le dijiste algo? Nada, nada, nada. Nos reíamos, ¿viste? Ni yo, hasta yo me comí la maíz. ¿Pero qué quiso hacer? Yo dije taco, acá me dicen que es cachetada, pero te vio él solo, porque ni siquiera en la popular salió que encarabas para el otro lado. ¿Pasabas por atrás, Carlitos? Sí, sí, yo veía que siempre me miraba, ¿viste? Antes que le llegue la pelota, yo siempre veo que él miró para los costados. Sí. Para ver si estamos cerca o algo, pero jamás pensé que iba a hacer eso. Es más, pensé que lo iba a dejar pasar para que me llegue a mí, nomás. Es el jugador... No, no, fue una locura, algo terrible lo que hice. ¿Es el jugador quizás que más te sorprendió de que llegaste? ¿De que tenés otro ahí ando vuelta? Yo ya lo conocía, pero me sorprendió cómo se entrena, cómo está físicamente. La verdad que me sorprendió mucho eso y como jugador yo ya lo conocía, sé lo que es, sé que es un goleador, sé lo que puede dar, pero la verdad que parece un pido más. ¿Y no te sorprendió como puteo cuando le unieron la pelota a él? No, no, porque yo ya sabía, se estaba informado. Bueno, ¿vos cómo te sentís ahora en la luz, sumando sus primeros minutos, encima de titular, con goles? ¿Cómo la venís llevando eso, Carlos? Bien, bien, la verdad que, bueno, los chicos y junto con el cuerpo técnico me reciben de la mejor manera y, nada, hoy en día me siento muy cómodo, ya por suerte afianzándome de a poco ahí con el equipo y, nada, tratando de siempre ayudar y cuando me toca hacerlo mejor y si no me toca apoyar a quien le toque y, nada, porque creo que así son todos los chicos, porque el que no le toca jugar siempre está apoyando, siempre está agentando y creo que eso es muy importante para plantear. Carlos, ¿te sorprendiste, igual que nosotros vos, con tu nueva versión de jugador defensivo que marca, que se tira los pies? ¡Terrible! Sí, sí, la verdad que, nada, que me llamó Luis, lo primero que me dijo, es que buscaba un jugador con hambre y un jugador que le dejó el extremo, pero que también le da goles. Y, nada, él también me pone en una posición que a mí me gusta mucho, que la conozco y muy bien y, nada, por suerte ahora se me está dando el gol y, nada, después el sacrificio y el esfuerzo, yo siempre lo tuve, pero trato de siempre mejorarlo por ahí, en ayudar a, en este caso, al lateral que es el dedo y plácido, ayudarlo en el retroceso y así recuperar lo más alto posible el largo arriba. Es el puesto, dijiste, que te gusta mucho, ¿es el que más cómodo te sentís también o podés, quizás, utilizar otra variante dentro del campo de juego? Sí, sí, pasa que he jugado en muchas posiciones, en los diferentes equipos que tuve. Claro. Lo he hecho de nueve, lo he hecho de media punta, del lateral volante... ¿Y vos qué sos? A ver, si yo te digo, por ejemplo, yo soy un... Te vengo de Europa y digo, bueno, quiero comprar a Carlos Sauqui. ¿De qué juega Carlos Sauqui? A ver, para vos. Y para mí yo soy el extremo derecho. Es mi posición que, o sea, que yo me siento cómodo y más me gusta, pero no puede, yo soy un jugador por el funcionario que puede jugar en distintas posiciones del campo y estoy en posición, obviamente, del técnico y del grupo cuando me necesite, pero no, yo en la posición que me sienta más cómodo es jugando el extremo por el derecho. Y bueno, y claramente su belía le hizo exactamente el estilo de la mía pregunta, lo está poniendo de extremo a derecho y le está rindiendo con marca, sacrificio y gol, lo que estaba pidiendo y necesitando a Luis. Carlos. No, eh, te iba a preguntar... Carlos, te comento, Carlos, mi compañero se llama Carlos, por eso quizás has escuchado varias veces Carlos. Yo soy Carlos Aderio y tengo un poco menos de sacrificio que vos, bastante menos. Te hago una pregunta, ¿por qué Lanús? ¿Por qué elegiste Lanús? Yo creo que el llamado del DT y la palabra que transmite cuando te llaman, la verdad que te hacen ir eligiendo el club donde vos quieras estar. Me han llamado, bueno, de unión, me han llamado el estudiante de La Plata, pero la verdad que me gustaba el desafío. Me han hablado muy bien de Lanús como club, como institución. Y nada, quería agarrar el desafío este nuevo. Por ahí que hoy Lanús está pasando, obviamente, está en un momento en que no debería estar. Sí. Pero, bueno, hoy nos toca estar así, pero yo sé que Lanús estos últimos años ha peleado cosas muy importantes. Y nada, yo vine al club a ayudar y, obviamente, a conseguir cosas importantes. Creo que lo estamos demostrando. Obviamente, tranquilo, mentalizado, empezamos que ir partido por partido. Y nada, pero, básicamente, creo que las palabras del técnico me llegaron y, nada, me hizo decir por Lanús. Me gustó, quizás la gente no sabe, pero vos saliste de Estudiantes. Lanús por encima de Estudiantes. Sí, 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 yo estuve 14 años en Estudiantes. Por eso, digo, me llamó la atención que haya dicho, dijiste unión, dije, bueno, ahora va a decir, Aldo Civi, que te llamó otro club, dijiste, Estudiantes, que uno siempre dice, bueno, en mi casa me necesitan, quizás voy a ese club. Y decidiste Lanús por encima de Estudiantes. Sí, sí, como te digo, quería el desafío de jugar en un club como Lanús. Han jugado compañeros míos que estuve en Estudiantes como Román Martínez, y me ha hablado maravillas del club y la verdad que para mí también era un desafío. Yo sé que Estudiantes tengo las puertas abiertas y que seguramente algún día volveré. Pero, nada, yo quería afrontar este nuevo desafío. Como te digo, el técnico me ilusionó, me dijo palabras, la verdad, que muy lindas, y me habló muy bien del club y, nada, yo quise tomar este desafío muy lindo. Y, nada, por serte, gracias a Dios, hoy en día estoy aprovechando al máximo y se me están dando las cosas. Siendo, Carlos, siendo uno de los más nuevos del plantel, digamos, ¿cuál de los chicos te sorprendió? ¿Cuál de los pibes jóvenes te sorprendió? Viste que nos acaba de sorprender a todos, Lucas Vera, que apareció siendo un volante mixto que no esperábamos. Pero, bueno, está el Pepo, está Sinisterra, hay un montón de chicos. ¿Cuál te sorprendió? Sí, como decimos, yo a Luquita Vera no lo tenía visto como jugador. Sí. La verdad que es un jugador muy completo, que ahora, por suerte, le está agregando mucho la marca, que también Luis se lo remarca y la verdad que lo ha mejorado un montón. Y, nada, es un jugador que para nosotros es muy importante, porque en cualquier momento te mete una pelota de bolo o le pega a jugar al área que le pega muy bien, y le pega muy bien. Así que yo creo que Luquita Vera, ojo está, el gato lo dijo, que se está recogiendo en la elección, pero es un jugador muy importante para nosotros. Y, nada, Pedro Ladega ya todos lo conocen. No hace falta que yo lo diga. La verdad que es un jugador que va a durar poco en el fútbol argentino y, nada, hay que tratar de disfrutarlo y aprovecharlo. Desde que llegaste a la luz, sí, es la primera vez que tenemos la posibilidad de hablar con vos, así que te estamos bombardeando de una punta a la otra. Y estamos siendo serios, en un momento vamos a dejar, en un momento vamos a dejar sincero. Bueno, sentimiento, no sé si te llegó el rumor, nosotros somos los que manejamos en el autito, ¿viste? Hacemos la plata con el compañero. Ajá, la vi, la vi. Ya te va a tocar. Mirá que no te vas a salvar, ¿eh? Bueno, creo que sí, no, no hay grama, lo hacemos. Para, pero, no dirá que lo hice en la plata porque voy a hacer un caje con... Ah, bueno, listo, listo, no hay problema, no hay problema. Si no sabés que tenemos un viajecito lindo. No, te decía, ¿qué es lo que más te sorprendió desde que llegaste y dijiste no? La verdad que lo que me dijeron es verdad, esto es así. Hablando de Lanú, ¿no? Lógicamente. Sí, sí, nada, las comodidades que hay en el club. Porque la verdad que la comodidad es, tenés todo, tenés desayuno, tenés almuerzo, la utilería 10 puntos, gimnasio bárbaro en las canchas donde entrenábamos, ya la entrada del club, todo. La verdad que en Lanú solamente tenés que ponerte lo que tiene y tratar de jugar y hacerlo obviamente bien. Sí, loco. Pero, no, la verdad que tiene todo y no tiene nada que enviarlo a ningún otro club. Bueno, esto quizás es algo que si lo podés comentar a los chicos, porque ¿qué pasa? Cuando están en el club, generalmente los chicos que salen del club no se dan cuenta de lo que vos estás diciendo. Vos pasaste por varios clubes, de hecho jugaste al River, en Estudiantes, en Huracán mismo, y decís, loco, hay que disfrutar y hay que disfrutar esto en el fútbol argentino. Y quizás se dan cuenta cuando se van de Lanús, ¿no? De lo que te estamos comentando que vos estás marcando, justamente. Sí, sí, la verdad que, bueno, yo tuve la suerte de salir de un club como estudiante que también, la verdad que es una institución puta madre, la verdad que tenés también todas las comodidades. Y como te digo, es Lanú muy parecido, no tiene nada que enviarle ni a Estudiantes ni a River, porque también la verdad que tenés todo y nada, también tenés el apoyo, tenés gente que te pregunta a cada rato cómo estás, si necesitas algo, y eso es para un juego muy importante, que te tiene encima, que si te pasa algo te dan una contención. Y la verdad que lo he hablado, lo he hablado con los chicos cuando llegué, que la verdad que me sorprendió, porque es muy similar a Estudiantes y a River, por eso digo que no, la verdad que no tienen nada que enviarla en ningún otro club. Carlos, evidentemente has recorrido muchos equipos y has estado con muchos técnicos, ¿te sorprendió o subió el día? Sí, sí, la verdad que ya me habían dicho, viste, ya que era un entrenador, que era un muy buen entrenador y que estaba un poco loco. Bueno, un poco mejoró, antes estaba loco del todo. Sí, sí, los chicos me dicen, antes estaba loco del todo, pero sí, sí, la verdad que entrenas muy bien, entrenas todo con pelota, trabajo muy bueno, muy intenso, la verdad que trabaja con mucha intensidad y nada, después obviamente trata de plasmarlo con nosotros en el campo de juego, cuando nos toca jugar contra un rival, pero sí, me sorprendió la forma de trabajar, la verdad que son muy intensos y son muy buenas para nosotros. Bueno, en un momento, vos estuviste a Gallardo, ¿no, Carlos? Sí, sí. Bueno, acá se dice en el fútbol argentino que Gallardo es el mejor técnico, subió el día, comparado con Gallardo, como vos decís, me gusta más subió el día, bueno, te comprometo si decís esto, pero como que no lo encontrás, o sea, no lo ves tan distanciado de lo que puede ser Gallardo, quizás. Bueno, a mí me gusta más subió el día, particularmente, ¿qué te voy a decir? Vos también, claramente. Pero ponés la subió el día a los jugadores que tiene arriba. Claro, 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 es como, viste, este... La billetera que tiene arriba, más que los jugadores. Claro, sí, pues... Con billetera juega cualquiera, ¿no? Como decía, billetera me cagará. No, o sea, como os digo, tampoco tiene mucho que enviarle, porque la verdad que tiene un cuerpo técnico de trabajo muy bueno, y él es también, la verdad que es un gran técnico, y nada, por suerte ahora le está haciendo las cosas muy bien, y esperemos que siga así. Carlos, tenés alguna pregunta más seria? No, vamos a jugar, no, vamos a jugar un poquito. Estoy escuchando un bebé por ahí. Si, me parece que estamos molestando en este momento, o lo estamos salvando, una de dos. Te estoy hablando y jugando con mi nena. Uhhh, vamos a hacer, vamos a hacer rápido. ¿A qué estás jugando primero con la nena? No, me sirve te de acá con mi nena. Qué lindo. No te quemes, eh. La nena llamó a Luis Mila, ¿no? Lupe. Lupe, porque dijiste la L, todos decíamos que era para el Laucha, pero no, justamente era para el Laucha. No, 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 no. Se pone celoso, pero no era para el Laucha. Aparte, viste, él dijo que es un puesto puntero derecho. Claro, Laucha. Encima está haciendo goles, que nadie viene con el Cerrucho. Laucha, el único gol que hizo fue en contra de Laucha, imagínate. Se ilusionó, se ilusionó. Por eso. Bueno, Carlos, ¿con tú o sin tras? Eh, con Nico Orsini. Uff. La pacha, ¿no la de Nico? Uy, se me escapó, pero ¿estamos el aire? No. Qué envidia, Carlos. Estamos picantes, estamos picantes. Qué lindo, eh, mami. Qué lindo. Es bien, es bien Nico. ¿Y qué hacen? ¿Qué se hace en una concentración con toda la gente que quizás no tienen ni idea? Con todo la de Lanús. La de Lanús, sobre todo, lógico. ¿Qué se hace en una concentración? A ver, ahora, Carlos, ¿estás? Sí, estoy bien. Lo nombrás al autor, es maldito, Lerano, es increíble, eh. Me estás llamando, me estás llamando. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, te decía, Carlos, ¿qué se hace en una concentración? Antes se jugaba el truco, no quería que se jugara. El truco se jugaba. No hay cartas ahora. ¿Qué se hace en una concentración? Lo puede almorzar, fundamental, la fiesta. Sí. 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 Y nada, después, mate. Sí. Música. Y sí, sí. Truco se sigue jugando, eh. Ah, mira. ¿Se sigue jugando el truco? ¿Vos sos de la camada del truco, de la camada del ping-pong, de la camada de la PlayStation, no sé, de Netflix? El truco y play, truco y play. Ah, el de play y fútbol. Sí, sí, fútbol. FIFA, FIFA. FIFA. ¿Qué equipo elegís? El Manchester City. ¿Es el equipo que te gustaría jugar en algún momento, o el equipo que tiene buen equipo ahí adentro? Nada, lo elijo porque usted tiene buen equipo. Ajá, ir afuera a decir, loco, si tengo la posibilidad de elegir uno, elijo a este, para jugar. ¿Cuál elegís? Eh, el PSG. ¿El PSG? Sí. ¿Por la ciudad, más que nada? No, por todo. ¿Por todo? Más que, por ejemplo, yo soy enfermo del Liverpool. Más que el Liverpool, ¿carlos? Y a mí me gusta el fútbol en inglés, pero no me veo jugando allá. Ok. Por el idioma te digo. Jajajaja. Jajajaja. Pará, pero hablo en francés en el PSG, en París. Sí, francés. El último la peleo, creo. ¿Hazó la charla? Acá estoy llamando, Carlos. Mirá. Llama a él. Vamos. Sí, sí, obvio. Carlos. ¿Estás? Hola. 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 Sí. ¡Eh! ¡Sos un genio acá! ¡Sos un genio! Ya no te queríamos molestar. No te queríamos molestar acá. Te queríamos acá mucho tiempo. Me sorprendió que hayas elegido el PSG, no te voy a mentir. Y por última, la gente nos pregunta, justo que estábamos hablando, ¿de por qué te dicen perro auski? Jajaja. Jajaja. Nada, nada. Porque, viste, acá en el barrio, como se habla así. ¡Ah! De las perras actuales. ¡Ah! No es por malo, todavía. No, no, no. Porque es que muerda. Aquí se habla. Porque vas atrás de la pelota. Porque le metes. Sacrificio. Barra. Yo pensé que era por ese lado. Y no. Ahora sí. Ahora los chicos ahí de la cama dicen perro por eso. Pero, no, no. Yo cuando arriba a todos le decía perro, perro, eh. Jajaja. Nada, ya me quedó. Excelente. Sos ingenio, Carlos. Sos ingenio. Bueno, gracias por este... Sí. Lo esperamos en el auto. Lo esperamos en el auto. Seguramente ahora va a ir el juego de Nico Pagini. Vamos a ver si te menciona a vos, a quién desafía. Pero seguramente nos estaremos viendo nuevamente y pasando la vida en Carlitos. No te haga drama. Gracias por este tiempo. Dale, dale. Un placer, un placer. Mandar saludos ahí a todos los chicos. Y bueno, gracias por llamar. Al contrario. Que sigan los éxitos. Dale, igualmente. Abrazo grande.